Bienvenidos a QPM. Hoy les mostraremos cómo crear una paleta de visualización con una cierta cantidad de cajas. Abrimos una nueva ventana de entrada de datos desde las dimensiones de la caja. Configuramos las unidades a pulgadas libras desde el menú Herramientas. E ingresamos las dimensiones de la caja. 11,25 x 3 x 14,5 x 2,5 libras y en cantidad 150. Ahora presionamos Incluir Caja. Vamos a cambiar también la paleta desde el menú desplegable Dimensiones Paleta. Seleccionando esta. Revisamos las dimensiones permitidas verticales a la paleta. Y nos aseguramos de que solamente esté tildada o permitamos la altura. Y por último vamos a modificar las dimensiones máximas, siendo los nuevos valores 47,24 x 39,37 x 52 pulgadas. Y usamos la opción Calcular un envío de cajas desde el menú Herramientas. De esta forma se utiliza y se ha colocado, se aprecia acá el total de cajas por paletas especificado al inicio. Esperamos esta información sea de tu utilidad. Si tienes alguna pregunta puedes hacerla en los comentarios. Y la invitación es a que ingresen a nuestra página web www.cuna.com